Música Amigos, punto final está con el doctor Juan Díaz Pimentel, delegado del Seguro Social en el Estado de Oaxaca. Estamos viendo no solamente lo que significa la seguridad social en el campo de la salud, el mantener una vida es más allá de salvarla, es poder integrar la vida productiva, la satisfacción, en mantener realmente la estructura familiar, Juan, porque a veces la desesperación cuando alguien está enfermo, cuando no tienes los recursos, son impresionantes. Yo he contado en algunas ocasiones que, por ejemplo, en una ocasión que estaba yo en una farmacia, aquí muy cerca, ahí por el hospital civil, vi a un señor que estaba viendo la medicina, sentarse en la bolsa, etcétera, lo veía muy preocupado y dije, no, se los va a llevar, lo van a agarrar el viejo. Entonces le dije, a ver, ¿cuánto vale esto? Era 300 pesos, una cosa así. Y le dije, por favor, permítame pagar. Y el señor se soltó a llorar. Le dije, ¿pero por qué lloras? Dijo, es que yo soy maestro jubilado y es para mi viejita. Los dos somos jubilados que teníamos una jubilación de 1.500 pesos, imagínate, ¿no? Que ya habían vendido su casa, que sus hijos desde mucho tiempo atrás ya se habían ido al extranjero y ya no tenían contacto con ellos, ¿verdad? ¿Qué hora vivían en un cuarto allá arrumbados y que el viejo no sabía qué hacer para comprar un medicamento? Esa angustia, esa situación es de tragedia realmente cuando lo ves en el campo real. Tú puedes decir, ¿cómo es posible que no tengamos una atención para estas gentes que han dado su vida al servicio, ¿no? A lo mejor tenía otros servicios, pero no les daban los resultados. No, 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 no le daban no solamente los equipos, sino tampoco los medicamentos. Cuando tú hablas de ya una atención muy general, que no importa inclusive los costos, que estás demostrando no solamente la capacidad del equipo médico, la actividad, la solución a problemas realmente graves, es importante que la gente sepa inclusive cuáles son esas cosas. Porque a veces dicen, no, pues es que me tardaron para atender en el Seguro Social. Pues no se dan cuenta de cuál es el problema real. Y uno quisiera, cuando se siente mal, pues que lo atiendan de inmediato. Pero hay gente que se está muriendo y tiene que ser atendido antes que uno. Es correcto. Y ese es el interés. Pero te quiero decir algo y luego te quiero plantear algo que creo que tiene que ser el modelo de salud de los próximos años. El Seguro Social, por ejemplo, aquí en Oaxaca tiene dos casos, y seguramente nos están viendo, ellos van a ser testigos de calidad, que tienen una enfermedad afortunadamente rara, porque si no, no podríamos. Solo hay dos casos en Oaxaca y 18 en todo el país. Se llama hemoglobinuria paroxística nocturna. Y consiste en que hay sangrados por la orina, que obliga a estarlos transfundiendo periódicamente, porque se baja la hemoglobina. Hay un medicamento que no los cura, pero que les da calidad de vida y hace que las transfusiones sean en un tiempo mayor, se espacien. Pero este medicamento cuesta 600 mil pesos la ampolleta que se les pone mensual. O sea, el Seguro Social está gastando más de un millón 200 mil pesos mensuales en dos pacientes. Y ahí están de testigos, no digo su nombre por su privacidad, pero ahí están dos casos que alguna aseguradora privada se arrancaría. Y el Seguro Social les ha dado puntualmente. Yo tengo un año en la delegación y puntualmente le hemos dado el tratamiento como estamos obligados a hacerlo. Entonces, es una gran institución, pero tenemos que cuidarla, porque no es de nadie, es de todos. Ya les dije que la cobertura es 70 millones de derechohabientes a nivel nacional y aquí, entre los dos regímenes, Prospera y Ordinario, 2 millones 150. Es una institución fundamental. Pero el modelo de salud actual no puede seguir así. No hay finanzas de un país que lo soporte. Ya lo alertó el doctor Subirán en la década de los 80 y no le hicimos caso. Fue un grave error. El país está sobrepoblado. Entonces, tenemos que crecer demográficamente hasta donde la inteligencia nos indica. No podemos seguir reproduciéndonos más allá y con las consecuencias que tenemos. No hay espacios en las escuelas. No hay espacios para trabajo. Bueno, ni en las cárceles hay espacios ya. Hay sobresaturación de presos en las cárceles. Es un drama la sobrepoblación. Y el actual secretario de salud, el doctor Marro, siendo rector, dijo que había 8 millones, ya serán más ahorita, de ninis, jóvenes que no tenían esperanza. Ni estudiaban ni trabajaban. Y la delincuencia con los brazos abiertos para recibirlos. Es un problema que nos ha lastimado a todos. Porque no pueden convivir impunemente opulencia y miseria. Entonces, quienes tienen resuelto el problema económico, que son los menos, tienen otro problema, la tranquilidad, que puede acabar con un proyecto de vida en cualquier momento. Desde un asalto hasta cosas más graves. Entonces, para que este país sea el país que nos tocó en nuestra generación vivir en paz, pleno de oportunidades, debemos de recapitular en muchos aspectos. Si uno es salud, planificación familiar debe ser un programa prioritario. No podemos permitir, por muchas causas, que se sigan embarazando niñas. Ya no adolescentes. Tenemos embarazos en mujeres de 12 años, que no tienen otro adjetivo más que niñas. Que no están preparadas ni fisiológica, ni mentalmente, para asumir esa responsabilidad. Y hay responsabilidad de todas las instituciones, no del Seguro Social, de todas, Secretaría de Salud, dijista de todos, del sistema educativo, de impedirlo. De las familias. De las familias. Pero para eso tenemos que llevar la información. Y hay que ir a las escuelas, ahora va a haber un programa de afiliación masiva al Seguro Social, a todos los estudiantes de educación media, superior y universitarios. Y ahí me decía el director de los tecnológicos en una reunión hace dos días, pero tienen que ir a dar pláticas para ver este tipo de problemas. Y decirles, si quieres hacer uso de tu sexualidad, hazla, pero con responsabilidad. Ya estamos en una sociedad que hay muchas maneras de evitar el embarazo. La otra, no podemos bajar la guardia en vacunación, que ha sido uno de los programas exitosos de la medicina mexicana y que ha permitido grandes logros. Y por eso el eminente médico mexicano que desgraciadamente está despidiéndose de la vida, el doctor Jesús Kumate, tenía muy claro que la vacunación universal era un tema prioritario. Todos los niños, todas las vacunas fue el eslogan de él. Y gracias a esos programas se erradicó de Oaxaca la oncocercosis. Quienes nunca han visto un caso de oncocercosis, solamente es un hombre, producía ceguera. Y se daba en la zona de la Sierra Norte, en el municipio de Tintepec, concretamente en Tintepec. Bueno, pues se erradicó, gracias a que el doctor Kumate trajo una droga que se llama Ivermectina. Su nombre comercial es Mectizan, que es muy eficiente, igual que el fármaco anterior, que era la dietilcarbamazina. Pero esa dietilcarbamazina daba reacciones secundarias muy graves. Entonces la gente cuando veía la brigada de oncocercosis se metía al monte y no lo aceptaba. La Ivermectina es muy buena y no da reacciones secundarias. La aceptó todo mundo, tuve la feliz circunstancia que yo era secretario de Salud cuando ese programa y hoy podemos decir, Oaxaca está libre de oncocercosis y Chiapas le falta poco para lograrlo. Eran las dos únicas entidades en el país con oncocercosis. No tenemos desde hace más de 26 años poliomelitis, pero no hay que bajar la guardia, porque todavía hay poliomelitis en el planeta. Hay países como Pakistán y Afganistán que por sus condiciones de inestabilidad política, Afganistán en guerra, no han podido vacunar a su población. Y hoy que hay un gran flujo de población que se mueve para todos lados, nos puede llegar un caso y todo lo que construimos en décadas se puede perder si no está protegida nuestra población. Hay que seguir vacunando a los niños para que no tengamos una tragedia. El nuevo modelo de la medicina, yo estoy convencido, debe ser prioritariamente medicina preventiva, sin descuidar la medicina curativa. Porque, por ejemplo, me va a decir la persona que tiene la enfermedad de la hemoglobinuria, a mí no me interesa la medicina preventiva, yo quiero mi medicina y tiene razón. El que está infartado no quiere medicina preventiva, él quiere que le demos los servicios que requiere una persona que está infartada. Entonces, sin menoscabo de la medicina curativa, tenemos que privilegiar a la medicina preventiva para que poco a poco lleguen más personas, menos personas, a los hospitales, tengamos una población más sana. Por ejemplo, por la diabetes y por la hipertensión, que son enfermedades que, con cambio de hábitos, podríamos evitarlas o controlarlas, están llenas las salas de hemodiálisis. Y eso es muy costoso y no habrá presupuesto que aguante. No habrá presupuesto que aguante. Aquí en México están llegando al servicio de hemodiálisis, que ya no sirven los riñones, que una máquina tiene que hacer la función de los riñones, en promedio de los 40 años de edad. En Estados Unidos a los 65. Entonces, está mal, tenemos que recambiar todo el modelo de salud, dándole prioridad a la medicina preventiva. A ver, Juan, vamos a regresar con este tema que es muy importante, que va ligado la prevención a la educación. Sin duda. ¿Verdad? De la mano. Y vamos a regresar después de este corte, eso sí, ahí estoy obligado. Pero lo vas a regresar y regresamos con Juan Díaz Pimentel. A ver, a lo mejor muchos vamos a ver realmente ahora con claridad la importancia de esta medicina preventiva, de cuidarnos nosotros. Es decir, no es que nos digan que nos tenemos que cuidar, también debemos cuidarnos nosotros. Aceptar eso y dejar de que a mí no me pasa y que yo puedo seguir chupando y puedo seguir comiendo como marranito, ¿verdad? Y engordando en no hacer ejercicio y cosas por el estilo que está haciendo las verdaderas tragedias. Paso este corte comercial y regresamos.